Hola a todos, soy BJ y bienvenidos de nuevo a Foraker. Vamos a continuar con esta partida y de verdad, muchísimas gracias, Zuntar. Eres un tesoro nacional porque me ayudes tanto con este juego, de verdad. Vamos a ver porque lo principal que tenemos que hacer, creo que dije que era... Conseguir gemas, obviamente, como un puñetero... Ahorrar más dinero para comprar más islas. El puzzle de las campanas... Bueno, vamos a intentar hacerlo, why not. Vamos a dejar siempre haciendo cositas aquí. Y vidrio, necesito... Ah, me dijo también... Que mirase efectivamente los... Ahí se ve más. En estos agujeritos de aquí... Creo que son... No sé si son esos. Lo bueno es que ahora todo me da siempre... Oh, arena para parar un barco. Vale, vale, ¿cómo, cómo? Tranquilo, jolín. Tengo que hacerme pescadetes otra vez. Ya que estoy, voy a guardar... Uh, no te muevas. Listo. Porque ya que tengo tanta arena, haremos muchos botes. También principalmente porque necesitamos conseguir leche. Supongo que eso será con las vacas. Vale, poniendo el botel a la vaquita. Vale. Cogemos esto. Mira, ya mismo vamos a subir de niveles, ¿verdad? Chachi pistachi. Chico, lo de chachi pistachi... Se me va a quedar por el resto de la posteridad. Mis nietos escucharán eso. Pero ya, ya, ¿por qué hablas de esa manera tan rara? Pues hablaba así ya cuando era joven, así que no sé yo. Estoy traumada de algo. Estoy exhausto. Bueno, este es exhausto, señor. A ver, cogemos. Vale. Ahora vamos a ir a hacer cristal. Cactus, ya mismo podemos entregar todo el que tenemos. 73, ¿sabes? Poca broma. ¡Oh! Lo que me gustaría es alguna vez que me toque ya algún artefacto así excavado o algo. Ya tenemos un bichito. Ya tenemos un esqueleto por ahí en algún lado. Vamos a coger. Que no he comido. Se me ha olvidado. Vale. Dele, wey. Soy maldera. Vale, a ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer pescados. Anda. Seguimos cogiendo por aquí. Tenemos que coger más pescado, más cosas. El pescadete que ha trocado por aquí. No lo voy a comer. Un par. Ya está. Ya no tendríamos que morir. Venga, hombre. Vamos a coger esto de aquí. Vale. Vale. Vamos allá, a ver. Tú hazlo todo. Hazlo todo. Y vamos a coger... Los pescaditos. No, esto no... Tenemos que hacer... Me dijeron que la vara de prospección creo que era súper cheta. No sé exactamente cómo funcionará, pero... Vamos a ver qué hace falta. Espérate que voy a subir ya de nivel. Efectivamente. Vamos a coger el minero. Vamos a hacer cristal. Todo, por favor. Vamos a ver. Habilidades. Ingeniería. Droga. Desbloquear granadas magnéticas. Óptica. Desbloquear duplica el radio de luz en la oscuridad. Esta me han dicho que está muy bien. Botonería. Esto era que me daba puntos al comer. Los edificios cuestan menos. Desbloqueo braseros. ¿Y los braseros para qué? Demonios. Son. Venga, este. Por saber qué son los braseros. A lo mejor sencillamente son para luces, ¿sabes? Pero bueno. Total. Estamos todos chetos. Vamos a hacer cuatro botellitas de sal más. O tres. Vamos a hacer mucho hilo. Vale. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Lo de las varas. Brasero. Cacerola. Cantera. Vale. Vara minera. ¿Y eso para qué es? Vale. 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 Anda, coño. Ostras. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Y tanto. A cero. A otro a cero. Venga, vamos a hacer algo. Un poco más de acero. Se coge automáticamente. Vale, pues espérate porque queda poco. Mientras tanto vamos a capturar bichos. Joder, me han encerrado, hijos de puta. Capturemos bichitos. Capturemos bichitos. Joder, chico. Vale. ¿Por qué no puedo subir? Tengo cuatro escarabajas en botellas. Vale. Vale. Tú, a cero. Haz un poco. Tú, de esto. Haz también tres. ¿Esto qué es? ¿Cristal? No, eso también. Vale, 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 vale. Vale, imperial plástico. Vamos a fabricar uno más. Y así dejamos los escarabajos ya recolectados todos. Vale, muy bien. Ahí está. Ahí está. Hombre, déjame pasar. Gracias. No puedo. Por lo menos. Vale. Pues mientras dejamos eso trabajando. Chachi pistachi. Necesito hacerme... Voy a hacerme otra de estas. Y vamos a ver qué podemos hacernos ahora. Tú. Venga, hombre. Venga. Vamos a coger... Vamos a coger... Vamos a coger dineros. Dineritos bonitos. Ya puedo coger el escarabajo que me falta. Y así lo entrego. No, esto no. Aquí. Junto. Esto. Tu energía siempre está baja, chico. Vale. Captur de esto. Me falta un poco más. Perfecto. Ya está. Ya podemos entregarlo. Venga, termina. Señal. Vale, imperial. No, pero esto. Unos pocos pimientos más. Tener imperial otra más. Pues ya está. Listo. Lo siento. Uy, casi me he quedado en un rayo. Vale, pescado. Muy bien. Falta mena de oro y de hierro. Sí. Volte a hacer por ahí. Faltaría hacer... No puedo hacer esto. Vamos a entregar los escarabajos. Y los... Ya se ha guardado donde no es. Chico. Ya está. Esto por aquí. Esto... Nada por ahora. Vale. Esto se puede hacer fácil, ¿eh? Vale. Vamos a ver. Sí. De 50. Vale. Vale. Vamos aquí otra vez. vale vale aquí uno de estos con tercer oro hierro y acero seis me falta cuero caché en todo pensaba que ya estaba ven para acá ven para acá usted hola concho voy a hacer el sushi para comer vale a ver vale por aquí pero yo no puedo hacer nada ahora sí que debería poder hacer esto vale perfecto vamos a hacer otras cuatro vamos a capturar hadas una dos agua embotellada what ay mierda hijoputa venga 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 vale ninguno me da huevos de oro vale vamos a coger esto y vamos a comprar uh se me olvida todo esto que si dejamos aquí una torre minera de estas lo malo es que me estaría también levantando los esqueletillos estos a lo mejor se hace se hace en bola posee cinco mil objetos en el inventario wala eran amontonador y tanto vale a ver vale a ver esto se mantiene vale es que esto es lo grave no vale vamos a hacer de tal manera esto es esto pero no te quites toma ole vale vamos a hacer una jolín chico justo estaba pasando una llave perfecto y ahora creo que ya me puedo hacer la mochila no pero a donde se va el cuero si yo no ah claro para la tela mira pues ya está listo vamos a ver ya tengo la moneda o se ha guardado se ha guardado eso es algo que no me gusta del juego que se me guarda automáticamente cosas como una moneda y cosas así a ver vale así aquí estamos a ver que me dan ahora los arcos ya no consumen flechas ostras pero toma que guay uy lo siento que guay espérate toma eso mola esto mola eh espérate que primero quiero la mochila con perdón vaya estoy quemando la la campana vale coño pues estaba super chachi pistachi ahora no había una una mejora que era como que disparabas tres flechas al mismo tiempo uy ya puedo empezar espérate cuatro hadas embotelladas faltaría una ahí los señores luciérnava luciérnava otro luciérnava y hay algo más toma gana cuatro espacios en tu inventario chachi vale vamos a coger el pimiento mi energía está baja no te preocupes que te dedico vale perfecto necesito más pimiento y una hada más ay lo siento pollo lo siento mucho siempre se ponen en medio chico no puede ser pero si este este puzzle todavía no sé hacerlo no tengo ni idea supongo que será cuando desbloquee algo relacionado con la magia o algo así vale 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 esto siempre ponte a hacer hilo hay se murió uno de los lo siento se quemó lo siento pollos vale voy a ponerse a hacer otra vez oro oro y vamos a comprar ya una isla esto aquí esto aquí y vamos a coger dinero y vamos a comprar la isla si puedo aquí mira what is this déjame pasar hombre buah tengo un huevo de madera he puesto uno donde no quería qué es esto tumba ancestral de madera Bien. Pero vamos a ver ¿Qué es esto? 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 Lo bueno es que los pimientos nos van a servir De mucha ayuda Ah, aquí dentro no puedo Espérate Vamos Mira, si no hablo es porque estoy muy concentrada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, ahí está. Se supongo que aquí... Pues ahí está Se supongo que aquí está Pero vamos a ver esto... No... Dios mío... Que puli más grande Vale, vale, vale Comí algo que no debía haber comido Mira Vale, a ver... Espérate, chico Pero es que entonces... No tengo ni idea, chicos Si alguien después me va a ayudar con esto A ver, parece fácil y no O sea, parece de que ahí tienes que echarte tu rato dando vueltas con los cubos Pero es que ahora para esto no estoy... Uy, espérate que tengo aquí un amigo ¿Qué haces? Habilidades ¿Qué más? Balística Pero los arcos disparan ahora flechas... Esta Porque ahora encima que solo tenemos flechas infinitas, ¿no? A ver... A ver... Un galo de свое... Paso... Habilidades ¿Por qué no pasó? Por el pollo Pero esto está un poco cheto, ¿no? Un poquito chetín Vale, vamos a hacer más cosas Todavía podemos seguir comprando islas Y ya lo dejamos por aquí por hoy Después de haber entrado en la mazmorra esa Pero mola, en plan puzzlecito Está chulo Vale, hombre Pero vamos, yo creo que el arco rompe un poco el juego No sé Imagínate que hubiéramos desbloqueado primero el arco así Para que quitarse Para que subirse el pico ¿Qué es esto? Mochila magna Cuero de demonio Mira, un morral Pobrecito Ya está Oh, he ma... Bueno Adiós He matado a todas sin querer La marea vale en 75% más Pues vale Vamos a darle Muere Muere, muere, muere Ya está Vámonos Ojo, se nota ya Cómo cambia el juego, eh Ya tenemos Cuatro luciérnagas Vamos ahí a entregar lo que podamos Vamos a encontrar otra luciérnaga más por aquí Vale Buciérnaga Mira ahí Aquí estamos Vamos a dejarlo en el museo que está aquí arriba Vale, a ver Perfecto Eso no lo voy a dejar Esto sí La florícnea está ¿Cuántas pimientas tenemos? Seis solos Luego los doy todos Esto también los doy todos Esto no lo voy a dejar Hemos cogido para ponerlo Uf Casi Se ha quedado un pedo Vale Hay un montón de cosas que hacer todavía, chicos Qué miedo de mi vida Pobrecito Las imperiales Lavanda Hierba Esto Cuatro Venga Un, dos, tres, cuatro Me falta pellejo Un, dos Tres por ahora Y vamos a buscar Mira, aquí Hola Hola, señor Hola Listo Vale, vamos a Hacer por aquí Todos los lingotes Todos los lingotes de oro Todos los lingotes de hierro Joder, cómo cambia esto, eh Y todo el vidrio que podamos Lo que me recuerda ¿Por qué no puedo pasar, chico? ¿Por qué no puedo pasar, chico? Vale Lo cierto en esto Capala Me la voy a comprar Y lo dejo en el Museo Listo Una cosa menos Sesenta y tres Sesenta y tres Lo tengamos Cien Hacemos A ver, vidrio Veintiuno Mismo Vale Vale, dale ahí Joder, qué cambio, chico Qué maldito cambio Lo siento, vaca Ahí le tendría que poner Vale Vamos a hacer Botes Cinco Y quiero probarlo de eso ¿Y yo por qué tengo una luciérnaga? Esta La voy a vender Porque ya la tengo entregada Sí Esa está Lo coge aquí Perfecto Vale, listo Listo, listo Vamos a ver Construir Para Mirena No Banco Podríamos tener otro Sí, ya sería mucha tela, ¿no? Mágico Todavía no tenemos nada Búveda Cantera Cacerola No es necesario Mejor una forja más Pero Es que está Pesado Está hambre Ahí se me ha olvidado Hacer lo de Me la cargo directamente Es un burra Uno de estos Y así nos hacemos Lo que nos falta por hacernos Creo que los guantes Leche embotellada ¿Cuánto? Una sola Pues está la cosa Jodida Está la cosa A ver Jodida Ah, una hierba mora Es verdad Lo que me gustaría Es verme estéticamente Las mejoras Que tengo De Yo que sé De la armadura O de lo que sea Como eso Yo estoy desbloqueando Cosas A ver Aquí no hace falta Aquí no Estoy aquí Lo que voy a hacer Mientras Es minerito Que a mí me gustaría También ver Esto ¿Esto qué es? Cama Serían para Modo decorativo ¿No? Al final del todo Uh, guantes Increíble en la velocidad Queda ataque En 40 Moral grande El mamoro Nos queda un montón Pero Tela imperial Lavanda Que todavía no Tenemos Nada Pues Mi gozo No un pi oso Nada Ponto a hacer esto Y ya creo Que lo vamos a dejar Por aquí Vamos a ver Si podemos Comprarnos Alguna Tierra más Tres mil Cinco mil Dos mil Dos mil Mil novecientos Mil novecientos Mil ochocientos Mil setecientos Diez Mil setecientos diez Si que podemos llegar A mil setecientos diez Eso sí Así que podemos llegar Vamos a comprar la isla Y ya lo dejamos por aquí Solo tengo Solo tengo Uno de oro Esto lo haces todo Posee diez mierdas En tu inventario Muy bien De vender aquí Es que no hay artesanía Como tal Solamente materiales ¿No? Pan Carne cocinada Tampoco Yo lo hago directamente Carbón Tengo un trillón Tien y medio Vamos a cero Vamos a cero Y No sé Vamos a ir Venga Termino ya de conseguirme Las monedas Voy a hacer otras diez Es que yo lo que quiero Por lo menos es Completar alguna De las cosas Del museo Para ver Que te dan De regalo No de regalo Como si 1704 Vale 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 Perfecto Ya nos queda poco Mira todo Ala Listo Siguiente pollo Vale Listo Listo Ya me podría comprar 1922 1700 Esto Esto que es Eso creo que es otra Como esta de aquí Vamos a ponerla Vamos a construir El caminito Oye Porque no No me sale Para darle Ni nada No me sale Nada Ahí da Que mal No pues nada Dejaremos haciendo Más cristal Y lo dejamos Por aquí Chicos Si tenéis alguna Recomendación Para mi Lo agradecería mucho Porque ya llega Un punto En el que No sé Con qué seguir Ya no tengo Ni idea A ver Oro También Y listo Bueno Espero que os haya gustado Vale Me ha gustado El puzzle De la mazmorra Vale Pero eso Tiene pinta De que tiene que ser Un capítulo Que nos centremos En esa clase De cosas Porque Me gusta Pero Conlleva mucho tiempo Y como esté Espetado de cosas Se nota Se nota bastante Y eso Si os ha gustado Dadle a me gusta De verdad Muchas gracias Por vuestros comentarios Y vuestro apoyo Y obviamente Si no estáis suscritos Dadle a la manita Y suscribiros A este maravilloso Canal pequeñito De desvaríos Y cosas rancias Y usted Y usted no me pegue Señor Estoy hablando Con mis suscriptores Gracias Y nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto